Muy buenas tardes. De nueva cuenta, Alejandro Hernández García, a nombre del enorme equipo que hace posible las transmisiones desde la vieja Casa Tagle para la ciudadanía de la Ciudad de México y allí en de nuestras fronteras, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la maestra Loredana Montes López, directora general del Fideicomiso Centro Histórico, y del maestro Noé Veloz Rodea, coordinador de enlace institucional y logística de este mismo instituto. A nombre de mis compañeros que hacen posible esta transmisión, les damos la bienvenida y, primero, los anuncios parroquiales de arranque. Para quienes nos acompañan en vía virtual, les agradecemos muchísimo su presencia y les suplicamos que si nos siguen por Zoom, nos regalen su nombre completo en el chat general de la sesión para el pase de asistencia. Si nos están siguiendo de manera diferida por el canal de YouTube del Fideicomiso, en cuanto terminen de ver el contenido de esta sesión, les suplicamos, nos regalen un correo a la cuenta escuela.participacion.fch arroba gmail.com del Fideicomiso, nos hagan un comentario de contenido y con eso podremos dar por buena su asistencia. Para quienes nos encontramos presencial en esta hermosa Casa Tagle, las mismas recomendaciones de siempre de Protección Civil. La casa, insistimos, es una casa del siglo XVIII-XIX y entonces ha resistido bastante bien. La recomendación es que si tenemos la alerta sísmica, nos podamos replegar hacia ambos muros, son bastante sólidos, y en ellos esperaremos las indicaciones de la Brigada de Protección Civil. Una vez dicho esto, les damos de nuevo la bienvenida y esta tarde tenemos una invitada de lujo de una de nuestras asociaciones más cercanas, como el Fideicomiso del Centro Histórico, es una asociación civil muy interesante que ya tiene muchos años trabajando con la ciudadanía de esta Ciudad de México. No se olviden acercarse a ellos, ya nos dirán las vías y los canales para acercarnos. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con Jessica Mejía Covarrubias, que viene del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Sin más, les agradezco mucho su presencia y les dejamos el micrófono al Consejo Ciudadano. Bienvenidos y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los presentes, también a los que nos acompañan vía remota a través de Zoom. Miren, primero que nada, les quiero comentar un poquito acerca de lo que es el Consejo Ciudadano. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que ofrecemos apoyo jurídico y psicológico de manera gratuita a la ciudadanía en todas las materias. Y bueno, en cuestiones meramente penales, nosotros ofrecemos lo que es el servicio de acompañamiento a las personas que son víctimas de delito. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ofrecemos el servicio jurídico y psicológico para iniciar carpetas de investigación. Nosotros los acompañamos a la coordinación correspondiente o a la Fiscalía Especializada para iniciar esta carpeta de investigación. Ahora, también nosotros lo que pretendemos es promover la prevención al delito. ¿Cómo? Con este tipo de pláticas preventivas para que ustedes sepan qué hacer cuando se encuentran frente a este tipo de situaciones o en caso de que sean víctimas, de qué manera proceder. El día de hoy, por ejemplo, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el ABC de la denuncia. ¿Alguien me puede decir qué es la denuncia? Para mí la denuncia es un llamamiento, un llamamiento para una persona o una institución. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Pues es la primera fase con la que se inicia un procedimiento de carácter penal para que inicie la maquinaria judicial a su trabajo, su movimiento. Ok. Bueno, la denuncia es informar al Ministerio Público o informar a la autoridad sobre hechos que pueden constituir un delito. Ajá. Hay dos maneras de poder iniciar una denuncia. Una de ellas es la querella. Ajá. La querella es cuando la investigación o con la carpeta de investigación se inicia a petición de parte. Ajá. Cuando la persona o la víctima que está siendo afectada de manera directa tiene que acudir al Ministerio Público para hacer de conocimiento los hechos que le están afectando. En este caso, estamos hablando de delitos como fraude, abuso de confianza, abusos sexuales, daños patrimoniales o daños que solamente me afectan a mí. Yo tengo que hacer de conocimiento a la autoridad estos hechos. Y también existe el de oficio. La manera en la que se inician las denuncias por oficio es que no necesariamente la persona que está siendo afectada puede hacer de conocimiento a la autoridad. Puede ser una tercera persona que tiene conocimiento de estos hechos o de manera oficiosa la autoridad inicia estas carpetas. Estamos hablando de delitos como homicidios, feminicidios, violaciones, y llega a darse ocasiones en las que también violencia familiar cuando las personas no pueden denunciar por propio derecho, cuando no pueden iniciar de manera propia, también por oficio se pueden iniciar estas carpetas. Ahora, la ley nos dice que todas las personas pueden denunciar. Todas las personas que tienen conocimiento de un hecho delictivo tienen la obligación de hacer de este conocimiento a la autoridad. Hay personas que obviamente no están obligadas. En este caso estamos hablando de tutores, cónyuges, concubinos, familiares consanguíneos de las personas que son señaladas como imputados. Ellos no están obligados como tal a hacer la denuncia. Digo, por obvias razones, la persona que está siendo imputado señalada de cometer este delito, pues es pariente, ¿no? Entonces no están obligados a denunciar. Ajá. Ahora, ¿cómo es que se presenta una denuncia, no? ¿Cómo se imaginan ustedes qué es presentar una denuncia? ¿Alguien? Para mí, presentar una denuncia puede ser de dos tipos, una físicamente y otra es por escrito. Serían para mí esas dos. Efectivamente. Bueno, el Ministerio Público está obligado a recibir mi denuncia y a iniciar mi carpeta de investigación. Si yo la hago por escrito, de manera oral, si yo llevo una servilleta con mis hechos, el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar mi carpeta de investigación. Ajá. Ellos están obligados y la ley se lo señala. Ellos tienen la obligación de iniciar mi carpeta de investigación. ¿Qué nos requieren para poder iniciar carpeta de investigación? Obviamente, datos personales, un domicilio donde podamos ser localizados, la narración de los hechos, el lugar y la hora en la que sucedieron estos hechos es muy importante porque ese va a ser el hecho que se va a denunciar. Si bien hay hechos que, por ejemplo, son reiterados, como, por ejemplo, la violencia familiar, ¿no? Que hay muchas personas que han sido violentadas desde hace muchísimo tiempo. También lo es que el Ministerio Público nos va a requerir el último hecho de violencia y ese es el hecho que se va a estar investigando. Ajá. Ahora, ¿qué da pie a esta investigación? Bueno, antes que nada, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son los delitos que tienen como víctimas? Cuando llegan a ser víctimas de algún delito, ¿saben qué es a lo que ustedes tienen derecho? ¿No? Justamente, ¿no? La Constitución como víctimas nos da derechos, nos da derechos como víctimas. Una es a recibir una asesoría jurídica de manera gratuita. Ajá. Otra es a que se me reciba mi información y se me reciban todos los datos de prueba que yo le quiera proporcionar a la autoridad. Otra sería que mis datos o mi información personal sea resguardada. También a que el Ministerio Público o la autoridad me brinde medidas de protección. Ajá. también tengo derecho a que me brinden apoyo psicológico y médico de manera urgente. Y todo eso viene dentro de los derechos que tenemos como ciudadanos en la Constitución, artículo 20, apartado C. Artículo 20, apartado C de la Constitución. De la Constitución Política de los... Ajá. Exacto. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí vienen los derechos que tenemos como víctimas cuando somos, pues ahora sí, víctimas de un delito. Ahora, el que nosotros iniciemos una carpeta de investigación ¿a qué da pauta? Da pauta a que el Ministerio Público junto con policías inician con actos de investigación. Esos actos de investigación es para poder integrar una carpeta y que se puedan reunir los elementos suficientes para poder judicializarla. Es decir, que esta carpeta se lleve ante un juez para que determine si es procedente o no el delito del cual yo estoy siendo víctima. Ahora, aquí como lo dicen, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público que en conjunto con la policía van a realizar para poder integrar esta carpeta. Dentro de los actos de investigación que realizan las autoridades, uno es la inspección de personas, lugares y vehículos de objetos. ¿Qué es esa inspección? Es verificar el estado que guardan tanto los lugares, los objetos que son relacionados con un hecho delictivo. Ajá. Muchas veces se apoyan de peritajes, en este caso de fotografía, para poder plasmar estos lugares y que puedan ser integrados a la carpeta de investigación de manera correcta. Ajá. Por ejemplo, los homicidios y todo esto, pues tenemos que fijar los indicios que tenemos para poder integrar una carpeta de investigación de manera correcta. Ajá. Ahora, la inspección de personas también puede ser en el momento en el que una persona está cometiendo en el delito que haya flagrancia. En ese momento se puede solicitar que se le haga una inspección corporal para revisar que no tenga instrumentos, armas o cualquier tipo de objeto que esté relacionado con el hecho que acaba de suceder. Ajá. ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No? Ok. Las revisiones corporales. Las revisiones corporales pueden ser de manera voluntaria o en dado caso de que la persona que está siendo señalada como imputado. No quiera que se le haga una revisión, bueno, el Ministerio Público tendrá que solicitar que se emita una resolución judicial para que se pueda hacer la revisión de la persona. También para muestras corporales, muestras de fluido, sangre, vello, cabello, todas estas. Puede ser de manera voluntaria, o sea, yo imputado si quiero proporcionar este material, lo puedo hacer y si no, pues lo tienen que hacer a través de una orden judicial. Ajá. Bueno, lo que les comentaba, la toma de muestra cuando, se me olvidó comentarles, abajo de cada uno de los conceptos está el fundamento legal, todo esto es del Código Nacional de Procedimientos Penales, por si en algún momento ustedes quieren investigar un poquito más, o quieren leerlo, o les interesa más el tema, pues abajo de cada uno de los conceptos está el fundamento legal. Bueno, les comentaba, cuando la toma de muestra o las personas se niegan a proporcionar esta información, pues tendrán que hacerlo a través de una orden judicial. Ahora, el levantamiento de identificación de cadáver, ¿no? Esto también tiene que ser pues muy metódico, ¿no? Porque hay delitos que tienen que estar bien integrados para poder llevar a una buena resolución. en este caso en el levantamiento de identificación de cuerpos, pues igual, Se tiene que hacer identificación del cadáver, el traslado, tiene que el Ministerio Público señalar cuáles son las periciales que se le van a practicar a esta, bueno, a la persona para poder integrar la carpeta. Siguiente, por favor. Los peritajes irreproducibles o peritajes especiales, los irreproducibles son cuando tenemos una muestra muy pequeña ya sea fluidos o son estas muestras que se van a acabar si en algún momento las hacemos. Entonces, solamente se puede hacer una sola vez porque no tenemos el material suficiente para hacer prueba tras prueba tras prueba tras prueba. Ajá. Entonces, solamente una vez se puede realizar este tipo de peritajes, se puede juntar tanto el peritaje que vaya a ser la víctima, el perito que vaya a representar los intereses del imputado y pues el de la fiscalía para que con una sola muestra puedan sacar el resultado. Y los peritajes especiales, estos se dan en muchos delitos sexuales, muchos delitos sexuales llegan a ser múltiples, llega a haber muchos agresores, entonces lo que se busca es que se junte un grupo multidisciplinario para que en una sola sesión puedan sacar las mayores muestras posibles, que puedan separarlos y que todos puedan hacer en conjunto un informe cuando son este tipo de delitos que pues sí, a lo mejor en un fluido pues hay de muchas personas, ¿no? Entonces, esos son los peritajes especiales. La aportación de comunicaciones entre particulares solamente las puede proporcionar la persona que está siendo parte en el proceso, ¿sí? No puede ser una cuestión de que ay, es que mi vecina me dijo, ay, es que mi vecino lo grabó, no, tiene que ser una prueba que yo esté obteniendo por mis propios medios y que yo y la otra persona esté involucrada y que también, bueno, esté relacionada con el hecho, ¿no? Porque muchas veces pues queremos meter cosas que no están relacionadas con el hecho que se está investigando. Entonces, eso es muy importante, tiene que estar relacionada con el hecho que se está investigando. Siguiente, por favor. El reconocimiento de personas, el reconocimiento de personas sí es así como nosotros lo hemos visto en las series, ¿no? En las películas. La persona o los imputados se ponen se ponen diferentes personas con las mismas características físicas para que la persona que los va a señalar pueda decir, ¿sabes qué? Es esta persona. Obviamente, pues, a través de o es mediante un lugar en donde la persona que va a señalar pues no puede ser identificada por la persona que está siendo imputada. Obviamente por seguridad, ¿no? Regresamos, por favor. Ah, sí. También cuando la persona no está siendo o no tenemos a los imputados de manera física, también se puede hacer el reconocimiento a través de fotografías. Mismo procedimiento. Las personas, se le va a presentar a las personas o a la persona que va a señalar fotografías de personas que tienen similitud físicamente o media filiación semejante para que la persona pueda señalar. Ajá. Estas fotografías tienen que ser obtenidas de manera legal. No pueden ser retratos hablados, no pueden ser fotos computalizadas, tienen que ser fotos que se hayan obtenido de manera legal. Lo mismo con el reconocimiento de objetos. Se le va a poner a la persona diferentes objetos que hayan sido o que tengan relación con los hechos que se están investigando y la persona tendrá que identificar cuál es el arma o el instrumento que está relacionado con el hecho que se investiga. Dígame. Dígame. Sí, pero que se hayan obtenido de manera legal. O sea, si en un video sale una persona y que sea reconocible, ¿no? Por ejemplo, las que están en el banco o cosas así que no se ve de manera clara la persona. de los teléfonos actuales. Ahorita ya es muy... Son muy claras las fotos, ¿no? exactamente. Entonces, eso también hace prueba plena, vamos a llamarle así, ante un caso o lo desecha el problema. No, sí, lo único que sí, como les comentaba, que no es legal. Son estas fotografías que uno hace, como por ejemplo inteligencia artificial, photoshopeadas, ajá, ese tipo de fotos que nosotros podemos llegar a producir, ajá, no se podría tomar como una prueba plena porque no son fotos, pues, reales, ajá, reales de la persona y pues tampoco los retratos hablados porque pues, pues, uno no siempre puede escribir a la persona y no siempre termina siendo la media filiación correcta, ajá, esas no son viables para un reconocimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, de los testigos, mismo procedimiento, cuando llegue el momento de que los testigos presenten su entrevista, igual van a ser citados por la autoridad correspondiente, igual tienen que ser personas que les consten los hechos, que hayan estado, hayan estado en el momento de los hechos. No podemos hablar de un testigo de oídas de, ay, es que yo escuché que le hizo o es que yo tengo entendido qué pasó. No tienen que ser personas que hayan estado en el momento en el que sucedieron estos hechos, ajá, que les consten estos hechos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Dudas? ¿En el Zoom? ¿No? Dígame. Sí, de los testigos, en caso de que hubiera alguna contradicción, ¿se tomaría el testimonio como válido o no? ¿Contradicción entre, por ejemplo? Sí, sí, lo que comentaba, ¿no? De que, bueno, estuvo en el momento, pero de repente cambia la versión. Dice una cosa y después dice otra. ¿Cómo se podría tomar eso directamente en una...? Bueno, es que se supone que si son testigos tienen que constar en los hechos. No podrían cambiar la versión porque, pues, entonces ya no estamos hablando que sean testigos de los hechos. Ajá. Y, pues, obviamente muchas veces eso interfiere un poco en cuanto a la integración de la carpeta porque ya no están aportando pruebas que nos ayuden a judicializar o que tengan los elementos suficientes para una judicialización. Sí, bueno, obviamente antes de que pasen entrevista o alguna situación pues se platica con ellos, ¿no? O sea, se trata de... No se les coaccionan o nada, pero sí se les explica cómo es el procedimiento de una entrevista y obviamente tiene que estar relacionado con los hechos que se están denunciando como le comentaba. No pueden estar hablando de hechos que pasaron hace 10 años o no. Es que yo sé que desde hace 10 años lo violentan, ¿no? Es que yo sé que no, tiene que ser del último hecho o del hecho que se está denunciando es del hecho de que ellos tienen que hablar. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, porque lo vieron, porque estuvieron en ese momento. Es por eso que son testigos relacionados a ese último hecho. Ajá. Las órdenes de cateo. También es muy importante saber en qué momento una autoridad tiene derecho a catear, ¿no? Porque muchas veces llegan y la idea pues es que venimos del Ministerio Público y necesitamos catear el inmueble. Tienen que llegar con una orden judicial, tienen que especificar qué es lo que están buscando, a quién están buscando, el objeto que están buscando y cuál es la finalidad de este objeto, ¿no? O sea, cuál es la finalidad de buscar a las personas los objetos, lo que sea que estén buscando dentro del inmueble tiene que venir con una orden judicial y tiene que venir especificado qué es lo que están buscando. No es así como que, ah, bueno, dentro de tu ropa encontré esto y pues va, o sea, no. Tienen que ir a buscar cosas específicas y las cosas específicas vienen a través del oficio, ¿sí? ¿Tenemos duda al respecto de las órdenes de cateo? ¿No? Ok. La intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización al ser cuestiones federales tiene que ser emitida por una autoridad federal. Ajá. Esas autoridades, bueno, el Ministerio Público tendrá que girar oficio para que de manera federal se le permita la intervención y la geolocalización de las personas imputadas. Ajá. Tenemos duda hasta aquí. Ok. ¿No? Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, eso ahorita. Bueno, cuando una carpeta de investigación ya está integrada de manera correcta, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio Público solicita la judicialización de esta carpeta. Lo que les comentaba en un inicio, sino que el Ministerio Público va a solicitar la audiencia inicial ¿para qué? Para hacer de conocimiento a la persona imputada los hechos que se le están atribuyendo. En caso de que tengamos algún detenido, se va a tener que hacer la audiencia de control de detención para determinar si la detención fue realizada de manera legal. Ahora, ¿qué pasa después? Se le informan al imputado los hechos que se le están atribuyendo y se le informan también los datos de prueba que se le están o que se están presentando en la carpeta de investigación para que, pues, también ellos tienen derecho a defenderse, ¿no? Para que ellos también puedan iniciar con su defensa. ¿Y qué pasa? Que se les da dos meses tanto a la parte victimal como a la parte defensora para que puedan hacer una investigación complementaria. Esta investigación complementaria, pues, tendremos tiempo para aportar más información, buscar más datos de prueba y, bueno, ya en audiencia, que sería la audiencia intermedia, que es la siguiente etapa, se tendrá que exponer cuáles son los datos de prueba, cómo es que están relacionados con el hecho que se está investigando, el juez va a determinar si son procedentes, no son procedentes y va a dar fecha para una audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio se van a desahogar todas estas pruebas. Le va a dar tiempo para prepararlas y para poder desahogarlas y, bueno, la audiencia de juicio inicia con este desahogo de pruebas y finaliza con una sentencia, ya sea absolutoria o sea condenatoria para la persona. Y, bueno, aquí el Código Nacional de Procedimientos Penales también nos indica cuáles son las funciones de policía de investigación. que, bueno, en general, pues es preservar los datos de prueba que se están proporcionando. Ellos, o como autoridad, tienen que ser las primeras personas en acudir a un lugar que sería el primer respondiente, que es la primera autoridad que se presenta al lugar de los hechos. Y, bueno, priorizar, recolectar y trasladar todos estos datos de prueba, que nos van a apoyar y nos van a aportar para poder integrar la carpeta de investigación. En general, pues esa es la plática que hoy les venía a dar, a darles a conocer cómo es el procedimiento de una denuncia. Ajá. ¿Tienen dudas hasta aquí? Dígame. ¿Todo este proceso es oral o todavía sigue siendo por escrito? No, el nuevo procedimiento ya es de manera oral. Bueno, hasta la parte de la audiencia inicial, es de manera escrita. Ya todo lo que es audiencia ya es de manera oral. Ajá. Sí, sí, todo el desahogo de pruebas, todo esto ya es de manera oral. Ajá. Sí, 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 o sea, ya desde que se inicia la judicialización, ya todas las audiencias son de manera oral. Ajá. Y en ese proceso de oralidad, ¿se pueden poder aportar pruebas adicionales? vamos, que si hubiera algunas otras pruebas que no se presentaron en su momento, ¿se podrían presentar en ese proceso o no se puede? Es que, bueno, para eso también es el tiempo que se da como, los dos meses que les dije para poder hacer la investigación complementaria, se da para eso. Ajá. Sí, y ya estamos hablando de pruebas supervivientes. Ajá, que son pruebas supervivientes. Pero pasamos esos dos meses, ¿pueden salir algunas otras? Sí, sí podrían salir, sí podrían salir y se tendrían que considerar pruebas supervivientes. Obviamente tienen que ser pruebas que pues a lo mejor no teníamos ni la más mínima idea que podrían localizar, pues salir, Pero, ajá, sí, sí se podría dar el caso de que sean pruebas. ¿Pero si las aceptarían o no? Sí, se tendrían que aceptar siempre y cuando volvemos a lo mismo, no estén relacionadas con los hechos y que sí definitivamente nadie tenga conocimiento de que esas pruebas existían. Ahora, a ver, una cuestión, yo tuve un conocimiento de un vecino o de una vecina más bien dicho que en paz descanse, ella fue denunciada la situación que falleció en el proceso penal. Su mamá, muy preocupada, dice que murió pues ahora sí pues ahora sí con la denuncia, vamos. Entonces, ella me decía, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que mi hija pues ya no ahora sí, ya no me la me la estén pues ahora sí. Bueno, es que al final, al momento de que una persona fallece pues también sacaban las obligaciones que tiene, entonces pues ya no se puede seguir un procedimiento en contra de una persona que pues ya no no está, no puede defenderse de alguna manera pues porque ya no tiene vida. Ajá, no, y tampoco es como sí, pero al final del día ajá, como limpiar el nombre de la hija, ¿no? Pero pues al final del día un procedimiento que no llegó a una sentencia, bueno, pues ya no se puede seguir y tampoco es como que el procedimiento vaya a seguir en contra de la mamá o alguna situación así, este no, a lo mejor ella por moral quiere limpiar el nombre de su hija, pero pues al final ya no llegamos a un punto en donde haya una resolución o hay una sentencia, entonces pues. Entonces, por default vamos a llamarlo así, ya queda. Se acaba el procedimiento, se acaba el procedimiento porque ya no hay una persona a cual imputarle un hecho delictivo. Ah. Sí. Y bueno, la siguiente, por favor. Como yo les comentaba, en un inicio, nosotros somos una asociación que apoya en el inicio de carpetas de investigación. Ajá, nosotros acudimos, bueno, cuando son delitos consumados, nosotros apoyamos con la denuncia, nosotros asesores, los representamos de manera legal, nosotros los acompañamos a iniciar la carpeta de investigación correspondiente y bueno, nosotros lo que hacemos es que le iniciamos la denuncia ante el ministerio público, posteriormente los acompañamos a la entrevista con policía de investigación que es para aportar un poco más de datos de prueba al respecto del hecho que se acaba de denunciar. Siempre, o bueno, la mayoría de las veces tratamos de acudir en dupla, trabajamos siempre psicólogos y abogados de manera conjunta, hay ocasiones pues que también la carga de trabajo y el personal pues no nos da para tanto, pero siempre va a haber un abogado que los acompañe para este inicio de carpeta de investigación. Ajá, nosotros contamos con una línea de seguridad y un chat de confianza, muchas veces pues a las personas no les gusta hablar por teléfono y también se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Ajá, es el número de la línea de seguridad, el 5533-5533, siempre está disponible 24 horas del día, 365 días del año y siempre es atendido por psicólogos y por abogados. También tenemos atención de manera presencial que tenemos cuatro sedes, siguiente diapositiva por favor. Que es en sede Amberes o sede Cuauhtémoc que está ahí en calle Amberes número 54 en la colonia Juárez, en la sede Escapotzalco que está en Morales y Pavo número 33, colonia Escapotzalco está muy cerca del metro Camarones, sede Benito Juárez que está en Titorreto 39 en la colonia Santa Mariana Noalco que está muy cerca de metro San Antonio, San Antonio justamente y Sede Iztapalapa que está en Luis Hidalgo Monroy número 100 que está también muy cerca de metro Cerro de la Estrella. También contamos con módulos de atención que está en las diferentes terminales de autobuses que está en Terminal Sur, Terminal Norte, Terminal Tapo. También tenemos un módulo de atención en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Un módulo de atención en la Central de Abastos en Ciudad Universitaria porque también pues muchos estudiantes son víctimas de delitos y también tenemos un módulo de atención en el Ministerio Público de Cuauhtémoc 7. Ahí también hay compañeros que los pueden atender y que los pueden apoyar. Dígame. Dígame. Podría platicar así a grosor modo cuál es el apoyo psicológico aquí. Porque ahorita nos acaba de mencionar todo lo jurídico pero lo psicológico creo que muchas veces también es importante, ¿no? Bueno, para mí. Sí, bueno. No soy psicóloga, yo soy abogada, pero mire, lo que hacen mis compañeros es cuando son víctimas de delito muchas veces pues traemos emociones muy alteradas, ¿no? Siempre tenemos como este miedo, traemos preocupaciones, todo, o sea, todo se nos aumenta. Y sí, entonces lo que hacen mis compañeros pues es dar esta sensibilización, les hacen contención emocional para que al momento de que ya pasemos al área jurídica y pasemos con, o pasemos a entrevista con el Ministerio Público, ya la persona esté más relajada, ya esté más tranquila, ya sepa qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, porque muchas veces el miedo pues también no nos deja pues como ordenar nuestras ideas, ¿no? Y estamos hablando de una cosa y de repente ya nos acordamos de otra y de repente ya estamos cambiando el tema. Entonces eso es lo que hacen nuestros compañeros psicólogos es lo que hacen, les dan esa contención emocional para que se calmen, se tranquilicen y puedan organizar esta cuestión de las ideas para poder hacer una narrativa de hechos lo más completa y concreta posible. Eso es lo que hacen mis compañeros. Sí. Sí, o sea, es lo que le digo, trabajamos en conjunto, siempre tratamos, o sea, nosotros no tenemos como las herramientas suficientes, digo, cuando nos toca ir solos tratamos como de dar esta contención pero pues no es lo mismo que se las proporcione a un psicólogo, ¿no? Tratamos de calmarlos, tratamos de de darles también un poquito de herramientas pero pues en realidad eso es lo que hacen mis compañeros psicólogos, ¿no? Los calman y les dan esta contención emocional y pues ya no los dejan a nosotros así como tranquilos para poder ya ir a la cuestión legal porque al final del día pues el ministerio público no se va a poner a hablarte bonito de ay, a ver, cuéntanos a los ministerios públicos desafortunadamente por la carga de trabajo que tienen son muy recios, Son muy directos, son muy tajantes entonces eso también luego lo sienten como una agresión, ¿no? De decir es que me está hablando feo o me está diciendo que necesita los hechos concretos pero la realidad es que también por la carga de trabajo que ellos tienen pues tienen que ser cuestiones concretas por eso se van directamente al hecho que se va a investigar entonces también eso se les explica ¿no? Mis compañeros también tratan de de hacerles saber que pues no es porque el ministerio público sea grosero o porque el ministerio público los quiera tratar mal ¿no? Pero pues sí sí nos ha tocado pues que son muy recios muy directos así de no y es que dime esto y dime esto y dime esto y pues muchas veces lo sienten como una agresión pero la realidad es que no es así Perdóneme Perdóneme Tito tenemos abogado una pregunta en el chat de Eric Espinosa dice que en la parte de órdenes de cateo ¿qué tan específico debe ser? Mencionaron la búsqueda de algo ¿debe venir acompañado de alguna descripción o alguna fotografía de lo que se está buscando? ¿por quién debe venir autorizado? Sí, debe de venir autorizado por el ministerio público y como les comentaba debe de venir especificado a la persona que se va a buscar el objeto que se va a buscar y la finalidad de encontrar ese objeto ¿no? Tiene que estar relacionado con los hechos que se están investigando y bueno no siempre viene acompañado de fotografías pero sí viene descrito qué es lo que se está buscando y pues la finalidad de lo mismo Acá había una pregunta Una duda por acá Bueno, vamos a empezar de este lado y vamos alrededor Fernando Hola este yo tengo una pregunta ya que menciona que ustedes acompañan por parte de la denuncia yo voy a poner un ejemplo por este una vecina una vecina yo creo que al mediodía derriba dos árboles este públicamente ¿no? entonces nos vemos que gente de la alcaldía le trabaja y corta los árboles a mediodía entonces pues entre los vecinos nos quedamos asombrados y pues lo primero que hacen los vecinos pues es llamar a la patrulla ¿no? como coloquialmente se dice llega la patrulla y nos dice pues ya los tiraron vayan a la fiscalía a denunciar entonces ¿qué pasa? o ¿cómo ustedes acompañan en un en un acto como este que realmente no tenemos el como dice usted la comunicación o el vínculo directo o como no sabemos ni cómo responder cuando pasa este tipo de cosas ¿no? que son muy públicas y que por la decisión de cualquier persona pues puede pues puede talar árboles a diente y siniestra esa es mi duda ¿cuál es el acompañamiento? Ah mira en ese tipo de situaciones que por ejemplo la tala de árboles no estamos hablando como tal de un delito de manera penal pero si se les canaliza a otro tipo de instituciones a lo mejor a PAOT o a lo mejor a Alinvi o algún otro tipo de autoridad que sea competente en la materia ajá nosotros solamente ofrecemos el servicio de acompañamiento cuando son delitos de alto impacto bueno delitos ¿no? todo lo que está contemplado en el código penal es donde nosotros ofrecemos el servicio de acompañamiento ¿quién seguía? una duda decías que el acompañamiento solo lo dan para iniciar la carpeta porque de manera personal yo he tenido que poner dos denuncias y creo que iniciar la carpeta es lo que menos trabajo me costó o sea cuando me golpearon para robarme créeme que lo que menos necesitaba era apoyo o sea tenía el coraje la fuerza para decir no más por eso fui y puse una denuncia y la siguiente vez fue un intento de violación cuando iba para mi trabajo y también créeme que el último que necesitaba era un apoyo o sea era la furia y la necesidad de ir y decir por aquí pasan mis alumnas porque yo soy maestra lo que sí creo es realmente cuando uno hace una denuncia creo que el apoyo y el acompañamiento psicológico que necesitas no es al inicio es todo el proceso a mí me llevó un juicio de un año y medio para que me dieran 15 mil pesos por la golpiza que me metieron que me tuvo medio año inmóvil entonces creo que es una buena intención que sea como dar el acompañamiento para el inicio de abrir una carpeta sobre todo para los temas que estás mencionando pero creo que realmente cuando hemos pasado por un proceso de llevar una denuncia y aventarte un juicio o sea en verdad lo que necesitas el apoyo es durante todo ese año y medio de juicio que tienes que ir a careos yo en mi vida había entrado un penal tener que entrar a barrientos enfrentarme a la familia del tipo que me agredió que su familia se fuera a parar afuera de mi casa que me siguieran a mi trabajo y que yo fuera al ministerio público y les dijera me están amenazando y me dijeron no te han hecho nada no te está diciendo nada ella puede caminar por donde quiera su hermana tiene derecho a caminar detrás de ti si quiere ocho días seguidos y eso no es una amenaza o sea creo que lo que yo necesitaba era un apoyo psicológico durante todo ese proceso y no lo tienes y también hay una parte en la que te dicen te van a llamar para darte terapia psicológica por la procuraduría lo cual si es cierto a mí me llamaron pero me dijeron solo puedes ir a división del norte de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde yo trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde entonces creo que a veces o sea todo como lo explicaste el proceso está bien pero creo que el meollo es cómo se da ese proceso y todos esos huecos enredosos y laboriosos que es aventarte el proceso entonces mi pregunta es ¿por qué dar el acompañamiento solo al inicio? si seguramente creo que ustedes también como institución saben que lo más pesado es el proceso es aguantar y es no claudicar un día y decir pues ya retiro la denuncia porque más de un ministerio público como dices tú son bastante secos y yo sí creo que son violentos porque más de uno te dice pues ya señorita ¿no? o sea ¿para qué viene? está perdiendo más usted que yo entonces creo que tal vez un poco la invitación sería que este tipo de asesoría no solo fuera al inicio y lo digo como una mujer que ha tenido que enfrentar dos denuncias el apoyo yo no lo necesita al inicio porque la fuerza y la rabia me llevó a hacer la denuncia el apoyo lo necesité durante todo el año de juicio que nadie me apoyó al menos no las dependencias que yo esperaba ¿no? ¿por qué quedarse en solo hacer un apoyo al inicio que es lo más fácil y no durante todo el proceso que es lo que mentalmente te gasta como víctima? sí yo entiendo que es un procedimiento muy largo nosotros como abogados entendemos que es un proceso difícil es un proceso tardado pero desafortunadamente nosotros como institución tenemos mucha carga de trabajo mucha carga de trabajo de verdad no se imaginan el número de reportes y el número de denuncias que quieren hacer al día entonces a nosotros también nos cuesta mucho trabajo el poderle dar seguimiento a una carpeta de investigación somos muy pocos agentes los que trabajamos en campo y la realidad es que el personal no nos da como para poder darle un seguimiento a una carpeta de investigación ese es el problema porque o sea nosotros si quisiéramos como apoyarlos durante todo el proceso pero desafortunadamente la carga de trabajo que también nosotros tenemos no nos da para tanto entonces lo que nosotros hacemos es iniciar la carpeta se les deja con asesor jurídico público y en su momento si llegaran a tener algún problema o que la carpeta no esté siendo integrada de manera correcta o que el ministerio público ya no esté haciendo nada en ocasiones si nos llegan a solicitar el apoyo para alguna diligencia y nosotros vamos y vemos qué es lo que está pasando con la carpeta pero como tal nosotros no le podemos dar seguimiento a esas carpetas de investigación como te repito por la carga de trabajo que tenemos y en cuestiones terapéuticas o en cuestiones psicológicas bueno también mis compañeros les ofrecen apoyo psicológico pero les ofrecen estas terapias me parece que son de 9 a 12 terapias pues para poderles dar herramientas para trabajar porque también el proceso psicológico pues es muy muy extenso cuando uno es víctima de un delito pues no solamente necesitas 5 terapias 7 terapias porque al final del día pues fuiste víctima de un hecho que pues te perturbó y te lastimó pero como te repito la carga de trabajo que tenemos desafortunadamente es demasiada o afortunadamente no es mucho el trabajo que nosotros tenemos pero desafortunadamente no le podemos dar el seguimiento debido ni tanto psicológicamente ni jurídicamente por eso no le podemos pues dar continuidad a las carpetas de investigación tenemos primero una duda en el chat compañera está más arriba ah perfecto la primera es he sabido que hay denuncias por vía internet ¿se puede hacer esto y son efectivas? sí la cuestión de hacer una denuncia digital se derivó un poquito a raíz de la pandemia porque bueno sabemos que el procedimiento ante un ministerio público es tardado ¿no? entonces para no hacer la aglomeración de personas pues se da la denuncia digital si se puede realizar y tienen los mismos efectos hay que darle un seguimiento ya una vez presentada la denuncia hay que darle un seguimiento en el ministerio público para la ratificación y pues posteriormente para poder acudir con el ministerio público de trámite o de mesa para poder empezar a integrar esta carpeta de investigación solamente se pueden denunciar delitos que no hay violencia robos simples abuso de confianza praudes delitos donde no haya amenazas de por medio bueno daños físicos de por medio lesiones de por medio se pueden iniciar vía digital y pues si tienen la misma el mismo valor ahora si vecina adelante una pregunta dígame ustedes son asociación civil o son parte del gobierno les comentaba en un inicio que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro nosotros ofrecemos apoyo jurídico y psicológico de manera gratuita a la ciudadanía pero somos una institución privada ok en el caso por ejemplo vamos a suponer que una persona tiene un accidente de automóvil ¿no? de esos que ahora te fabrican ¿no? los montachoques ¿no? sí en esos casos ustedes también dan asesoría y en ocasiones llegamos a dar acompañamientos porque es una modalidad de un fraude entonces son víctimas de delito y nosotros ofrecemos el acompañamiento y los acompañamos a iniciar la carpeta de investigación sí la otra es un comentario más que una pregunta ¿no? yo creo que todos tenemos mucho miedo de llegar a una instancia de ese tipo porque la verdad es que la corrupción es mucha uno le da terror a uno entrar a un ministerio público y entiendo totalmente a la compañera a mí me ha tocado en mi vida solo un juicio laboral y el juicio laboral es de lo más tranquilo ¿no? y aún así es muy duro entrar a un tribunal cuando uno no le gusta no se comporta para no pasar por cosas así ¿no? y bueno yo la verdad es que los felicito porque es una gran es una gran labor ¿no? y si es muy importante el apoyo este el apoyo jurídico porque los ministerios públicos de repente te dicen una cosa y este para sacarte dinero o te mal informan y este y pues es una labor muy meritoria además siendo asociación civil y no no sé ustedes de dónde obtengan sus recursos cosa que no debe ser fácil gracias gracias tenemos una pregunta más en línea en el supuesto que las evidencias o pruebas no constaten en el delito que se le imputa al acusado y aún así el juez dicta sentencia que puede hacerse al respecto es decir si el acusado nunca estuvo en el lugar de los hechos y aún así fue detenido y sentenciado ¿cómo revertir o comprobar que se está actuando correcta o incorrectamente? ok miren en este caso hay recursos que se puede que puede uno promover en contra de actuaciones o de actos o omisiones por el ministerio público el recurso más viable para este tipo de circunstancias pues son el amparo o bueno no es un recurso es un juicio pero este ayuda a pues a checar todo este tipo de situaciones ¿no? como por ejemplo un una mala una detención ilegal o cuestiones así que haya impunidad en el proceso el juicio de amparo es la vía más es la vía correspondiente para poder impugnar estos hechos una pregunta buenas tardes a todos mire mis felicitaciones al consejo ciudadano porque fueron a dar una plática a mi predio y gracias a eso tres vecinas fueron bien orientadas pero este le comenté a otras vecinas que llamaran y y ya no fue igual últimamente este tienen problemas y sobre todo mujeres que son victimizadas así como lo dijo la compañera y desafortunadamente no ha sido muy muy beneficiosa les han comentado que este pues exactamente lo que usted dijo de leyes de cosas así pero no han podido avanzar entonces mi pregunta es como usted lo comentó desafortunadamente pues para nosotros como ciudadanos y que confiamos en en instituciones como la de ustedes sobre todo por ejemplo conozco a Sarita y este Sarita nos ha atendido muy bien este qué podemos hacer o cómo decirle a esas vecinas que ya viven su confianza bueno es que en estos casos tendríamos que platicar directamente con las personas que están siendo afectadas o que son las víctimas pues para saber qué es lo que está pasando ellas tendrían que comunicarse o acercarse a alguna de las sedes pues para checar esta situación a lo mejor o sea si me dice que a lo mejor su carpeta no está siendo integrada o ya mandaron archivo no sé la situación por la que estén pasando pero tendrían que ser ellas quienes se acerquen a nosotros para poder comentarnos la situación que están pasando y ya pues nosotros poder brindarles una asesoría jurídica o una orientación psicológica para poder revisar su asunto para poder checarlo si si es lo más conveniente ya sea que se comunique a través de la línea de seguridad o vayan directamente a alguna de las sedes que bueno ahí el trato es de manera personal y pues ya les podríamos brindar esta orientación si ahorita yo les voy a proporcionar unas bolsitas que traen adentro folletos y traen información de las causas y programas que nosotros manejamos para que pues igual si se la quieren proporcionar a conocidos o alguna situación se las puedan proporcionar si gracias saludos al Museo Caluz desde la Escuela de Participación Ciudadana Preguntan ¿con ustedes se pueden denunciar las extorsiones cibernéticas? Sí nosotros tenemos un programa que se llama No Más Extorsiones yo trabajo directamente en ese programa nosotros nos recargamos de todas las extorsiones tanto consumadas como tentativas hacemos el reporte de los números telefónicos que a lo mejor se llegan a comunicar con ustedes y se sube a la plataforma nacional de números de extorsión y también estos datos se le proporcionan directamente a Secretaría de Seguridad cuando son delitos consumados les ofrecemos el servicio de acompañamiento y cuando son cuestiones tentativas les ofrecemos también medidas de prevención para que no lleguen a caer en algún tipo de delito si se puede no denunciar porque no somos una autoridad pero se puede reportar estos hechos para que nosotros también tengamos conocimiento y podamos proporcionar esta información a Secretaría de Seguridad Adelante vecina Buenas noches a todos mi pregunta desde su punto de vista licenciada que factible o como ve si es falacia nada más la ley de víctimas una otra con ustedes también sería el apoyo para denunciar a los ministerios públicos porque precisamente la ciudadanía no queremos denunciar porque por el tiempo que nos hacen perder y como dijo la compañera si completamente que nos hacen vuelven a revisar una y otra que le dice la tardan allí horas y que le dice ah mire mejor no porque mire va a ser mucho tiempo mejor váyase ustedes también apoyaría en denunciar a esos ministerios públicos si de hecho también tenemos un programa que se llama reporte mp que son agentes especializados o agentes especiales que también se encargan de hacer este tipo de denuncias también los acompañan a fiscalías especializadas de servidores públicos también pues también tengo conocimiento que hay muchos policías que o revictimizan o no te dan el apoyo o te cobran por el apoyo también tenemos un programa que se llama comisiones policiales que de hecho una compañera que está comisionada ahí al consejo ciudadano es policía y también les hace el acompañamiento a asuntos internos o a la fiscalía es que en realidad tenemos muchos programas tenemos también compa animal que es contra el maltrato de animalitos tenemos también la causa de dignidad mayor que apoya a todas las personas que son adultas mayores que son violentadas que tienen algún tipo de problema tenemos muchos programas que también pueden checar directamente en la página tenemos también programa de diversidad segura que es con las apoya directamente a la población de la comunidad lgbt y más o sea tenemos muchos programas enfocados a ciertos grupos vulnerables o enfocado a ciertas cuestiones como les comentaba pues yo por ejemplo estoy en el programa de normas extorsiones y yo me encargo de ese tipo de situaciones junto con otras compañeras yo de la ley de víctimas sí de la ley de víctimas bueno pues al final del día se supone que es una herramienta que nos apoya también para poder apoyarlos a ustedes como víctimas en cuanto a medidas de protección o sea es una herramienta extra para poder salvaguardarlos a ustedes como víctimas sí hemos tenido esto es más como en relación hacia las mujeres que nos ayuda a poder protegerlas un poquito más nosotros por ejemplo pues medidas de protección o cuestiones así nosotros también nos enfocamos o también las medidas de protección las solicitamos de acuerdo a la ley de las víctimas aquí aprovecho que tengo yo aquí amarrado el micrófono para hacerle una pregunta porque nos la hizo llegar una alumna de la escuela de participación ciudadana ella nos preguntaba cómo obtener datos acerca de violencia y territorio más o menos cómo encontrar en tal área del centro histórico cuántos delitos se han llevado a cabo entonces le decíamos bueno hay una posibilidad de que con las solicitudes de transparencia vía seguridad ciudadana lo obtengas pero me parece que ustedes tienen datos más interesantes sí nosotros también en la página de internet nosotros de manera cuatrimestral hacemos de acuerdo a los reportes que nos llegan nosotros hacemos reportes de índice delictiva en cuanto a los delitos que más se cometen en las alcaldías las edades todos estos reportes están también en la página me parece que el último reporte es de febrero creo que me parece que es bimestral bueno pero ahí están los reportes de las alcaldías que tienen mayor índice delictivo qué tipo de delitos son los que han ido al alza o que han disminuido ahí en la página están esos datos ahora si vecino adelante tiene que ver un poco con esta idea de ustedes tienen contacto en el caso de denuncia a policías hay casos donde es muy común aquí a mí me tocó alguna vez que iba caminando me detuvo una patrulla porque había un reporte de que alguien estaba orinando y me tenían que revisar y entonces no dejé que me revisaran me golpearon y terminé siendo robado enfrente del mp antes de entrar entré al mp y no había ningún juzgado y ahí me tuvieron diez horas hasta el otro día hubo cambio de como de horario y de guardia y ya me dijeron qué haces aquí y fue como no sé entonces justo era así voy a meter la denuncia y era así bueno vas a meter la denuncia salte y regresa conmigo para hacer la denuncia pero no te va a es como un relajo ahí como hasta un chiste entonces me dijeron mira mejor vete y ya así te fue bien entonces no no pude ni denunciar a los policías no pude denunciar al mp fui golpeado y fui robado entonces en ese caso ahí después me dijeron hay una policía que cuida a los policías o que vigila a los policías y existe un número pero no sé si en esta administración exista esa versión si como les comentaba ahí tenemos es el mismo número de hecho todos los reportes entran al mismo número y ya de acuerdo a la necesidad de cada uno bueno pues mis compañeros que reciben todas las llamadas las van clasificando en este caso por ejemplo sería un reporte hacia comisión de policías mi compañera que es la que le da seguimiento se comunica contigo porque muchas veces no tiene ni siquiera los datos de los policías que te agreden no ella les ofrece el acompañamiento ella les ofrece el acompañamiento primero para poder ubicar a los policías y ya una vez ubicados los policías ya se va a la fiscalía correspondiente para poder iniciar la denuncia si les apoyamos en ese sentido en el momento es que es cuestión de que al momento de que está sucediendo te comunique te comuniques a la línea o que se comunique a la línea y el reporte nos lo pasan de manera directa a nosotros cuando son cuestiones un poquito urgentes nos los pasan de manera directa y ya nosotros nos comunicamos con ustedes una manita levantada en el chat por favor quien no alcanzó a leer desde aquí perdón adelante por favor hola qué tal buenas noches me escucho sí para ti claro pues yo tengo una lamentabilísima experiencia estudié en el chat un poco parecido a la maestra que acaba de intervenir voy a decirlo tal cual ocurrieron las cosas mi esposo mi ex marido me vino a matar entró a mi casa de manera violenta me intentó ahorcar como pude me lo quité de encima estalló su celular en mi rostro me dejó múltiples heridas en el rostro y pues muchas afectaciones en mi rostro fui a levantar una denuncia al MP me trataron con un exceso de misoginia hombres y mujeres desde que entré me dijeron que no podían hacer escuchar mi denuncia me preguntaron quién me había agredido dije que mi ex marido me dijeron que si yo voy a mi acta de matrimonio y le dije a ver no vengo a pedir una pensión simplemente estoy denunciando un hecho pero bueno nunca me casé con él viví con él 20 años nunca me casé con él entonces usted no es su esposa era su concubina por lo tanto tiene que traer un acta de concubinato o sea me pusieron muchísimas trabas hombres y mujeres esto fue el 29 de abril del 2020 en plena pandemia y me dijeron no le podemos tomar su declaración porque acaba de ocurrir un homicidio en la misma jurisdicción de este ministerio público razón por la cual el delito que usted viene a denunciar no es tan importante como el de homicidio y no podemos tomarle su declaración entonces yo dije bueno por lo menos que me revise el médico forense y digan el médico el médico legista perdón forense no 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 perdón perdón el médico legista y díganme en qué momento puedo ser atendida a regañadientes la médico forense la médico legista perdón me revisó y me dijeron que tenía que regresar por lo menos 11 horas después imagínense esto en abril del 2020 en plena pandemia donde no sabías qué cosa te iba a contagiar en qué momento ibas a estar en riesgo y le dije bueno yo regreso después como ahora quieren que regrese esto fue más o menos a las 10 de la mañana y me dijeron regrese como a las 11 de la noche yo no podía regresar sola a las 11 de la noche a un lugar inhóspito entonces regresé al día siguiente y me siguieron tratando muy mal yo salí de mi casa a denunciar de una mujer agredida cuando llegué allá me convirtieron en víctima y todas las veces que salí me revictimizaron fui al consejo ciudadano porque en mi colonia hubo una una convocatoria para una una plática y pues me dijeron exactamente lo mismo que dijo la compañera que me antecedió aquí pues le podemos dar una asistencia acompañarla de la entrada de denuncia y dije ya lo hice fue lo primero que hice y lo más fácil que pude hacer pese a todo en todas las ocasiones que este sujeto estaba aquí por mi casa yo llamaba a todas las instancias que me habían dicho me decía la volvió a golpear no pero está aquí afuera de mi casa yo no puedo salir pero él es libre tiene libertad entonces la única que pierde la libertad es la víctima lamentablemente el juicio para no hacer el cuento largo el juicio se celebró hasta marzo del 2022 y eso fue porque vino a mi alcaldía la fiscal Godoy hablé con ella y se agilizó esto y por eso fue que solamente duró casi dos años la espera para un juicio en todo el proceso tuve que ir como seis o siete veces a llevar un acta de nacimiento de mis hijos para que se comprobara que esta persona había sido mi pareja a llevar una serie de documentos desestimaron a mis testigos ahora lo puedo decir iba a decir sin llanto pero voy a llorar ahora lo puedo decir sin llanto lo puedo decir sin resentimiento pero sí con una situación en donde nosotros como víctimas somos los últimos que tenemos importancia en todo proceso judicial fue algo muy difícil y bueno uno deja de creer en las instituciones y entonces yo entendí por qué tantas mujeres no denuncian una agresión o por qué tantas mujeres van dejando en el proceso vamos porque es tan lento es tan difícil hacer una justicia entiendo que esto es parte del poder judicial y de la incompetencia que tiene como tal pero todas esas instancias a las que yo recurrí no me ayudaron en absoluto me dijeron que me iban a llamar me ofrecieron una asesoría jurídica que nunca llegó una asesoría psicológica que nunca llegó entonces yo creo que en esa parte sí yo llamaría haría la convocatoria para que pues denunciáramos sí pero con este seguimiento real con este apego a la ley pero una ley que también nos ampare gracias y perdón gracias 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 mire como le comentaba aquí a la compañera desafortunadamente por la carga de trabajo pues sí se nos complica mucho el poderle dar seguimiento nosotros de verdad quisiéramos darle seguimiento a los asuntos porque pues la verdad es que nosotros sí tenemos como esta cuestión humanitaria y nosotros sí tratamos de apoyarlos en el servicio de acompañamiento eso también se me olvidó comentárselos lo que nosotros hacemos yo sé que a veces pues uno por miedo ya no quiere ir al ministerio público o porque no tienen los medios para trasladarse o por cuestiones así nosotros lo que hacemos es que les ofrecemos el pasar por ustedes ya sea a su domicilio algún punto medio o vernos en la coordinación territorial como ustedes se acomoden no los dejamos durante todo este procedimiento tratamos de darle las herramientas tanto jurídicas como psicológicas para poder afrontar esta situación y una vez que terminamos con todas las diligencias los regresamos nuevamente a su domicilio sí yo entiendo totalmente lo que me han comentado digo también pues aunque somos abogados o cuestiones así también hemos sido víctimas de algunos delitos y pues sí sabemos lo que implica el llevar un procedimiento es muy tardado sí pero la realidad es que si no hacemos las cosas o si no denunciamos o si no le damos el seguimiento debido pues la realidad es que se queda en eso nada más en la impunidad de este hecho y es una realidad hay que estar atrás de la autoridad o hay que darle seguimiento a esta carpeta para que pueda tener una consecuencia o una sentencia de manera jurídica y que haya una penalidad para el agresor muchísimas gracias vecinas vecinos participantes que se hayan con nosotros en línea el tema sabemos que da para muchísimo más por fortuna y lamentablemente cada uno de nosotros ha tenido por lo menos una experiencia nunca podremos decir que es una experiencia agradable pero cierto es que de los casos que se denuncian a los casos que llegan a tener éxito a favor de la víctima también son los menos por supuesto que sí hay un proceso muy largo en el que intentan hacer que tú no denuncies y te intentan sacar de para no tener más trabajo simplemente ¿no? lo que nos reúne como ciudadanos y lo que nos tiene aquí participando es en parte las ganas ¿sí? coraje la rabia también nos tiene trabajando y las ganas de poder demostrar otras formas de vivir en esta ciudad entonces pensando en que esta escuela es un modo de plantearnos mejores y buenas prácticas para vivir pues una de esas prácticas en las que nos van a ayudar mucho para conservar una buena habitación en el centro histórico es a pesar de muchos testimonios denunciar por favor acompáñenos primero con la denuncia después acérquense a todas las instancias que puedan para ayudarse a todas las que se puedan cada vez hay más entonces hagámonos de cada vez más círculos de ayuda y de soporte en parte por eso también traemos aquí la charla con el con el consejo ciudadano que es una de estas de estos mecanismos de soporte con tal de lograr a la larga una mejor manera de llevarnos entre nosotros y una más apegada a aquel acuerdo que entre nosotros decidimos que es la ley vale recuerden que también la participación ciudadana y la habitabilidad implican que si alguna ley no se cumple no sirve o está en contra también tenemos que presionar para que el marco legal se rompa se amplíe y nos acobije la mejor manera de romper estas barreras legales es en buena medida con la denuncia en la mano ante todas estas denuncias hay un efecto que nos está llevando a cabo legislemos a favor ¿no? entonces para todo eso nos sirve la cultura de la denuncia y también para plantear buenas prácticas en nuestra manera de vivir en el centro histórico de esta ciudad de México agradecemos infinitamente a la compañera del Consejo Ciudadano al Consejo Ciudadano que nos acompañó esta tarde a todas y a todos ustedes que nos han tenido la paciencia el corazón y el coraje para platicarnos sus historias sabemos que revivirlas pues como la propia palabra dice recordar es volverlo a pasar sobre las emociones sobre el corazón recordis y no todas las emociones son amables les agradecemos muchísimo que nos hayan presentado sus testimonios la valentía con lo que lo han hecho como ciudadanos no nos queda más que decirles que estamos para apoyarlos en las muchas maneras o en las pocas que se pueden pero también recordemos que como ciudadanía y a pie de calle la seguridad la hacemos todos procuremos llevarnos esto de esta charla agradecer de nueva cuenta y les suplico un aplauso para la compañera Jessica del Consejo Ciudadano y nos vemos en la próxima sesión pero le paso los anuncios parroquiales gracias a mi compañero Rafael para cerrar la sesión adelante gracias Alejandro antes de que se vayan por favor un aviso muy importante la siguiente sesión la tendremos exclusivamente en línea desafortunadamente nuestra siguiente invitada no puede acompañarnos tiene un día muy ajetreado entonces estará con nosotros la maestra Zaira Vilchis ella es académica y consultora entonces va a hablarnos de economía y habitabilidad no se lo pierdan pero por favor solamente en línea para que no se den la vuelta el siguiente martes acá en el fideicomiso ¿de acuerdo? cualquier duda cualquier otro comentario pues estamos disponibles en la cuenta de correo a sus órdenes pues cuídense mucho y nos vemos en línea el próximo martes hasta luego buenas noches muchas gracias gracias